Está desesperada por su hija de seis meses, quien tiene cirrosis hepática. La menor está a la espera de un trasplante de hígado. Porque el hígado se deteriora. No sé qué más recudir. Fui a la presidencia, he mandado dos cartas. La menor fue diagnosticada a los dos meses de edad y desde entonces la madre ha luchado por salvar la vida de su hija. Y no dormía bien, lloraba, como que sufría, entonces dije no, entonces voy a hacerle ver. Y le detectaron esta enfermedad. ¿Qué pasa si no recibe ese trasplante lo antes posible? La niña puede fallecer. Actualmente está internada en el hospital Bacortiz, pero según Marjorie el problema es que el hospital Carlos Andrade Marín no entrega los certificados de compatibilidad para acceder a una donación. Aquí, ¿para qué? La han atendido súper bien a mi bebé, los doctores. Pero aquí necesitamos un certificado del HECAM que me digan, señora, la señora Marjorie no es compatible con la nena para seguir haciendo los trámites. Por ello solicita a esta casa de salud que agilite los procesos. No sé qué pasa. Me hicieron un examen de sangre. Mi hermano, a él hicieron los exámenes también. No me han llamado a decirme, ¿sabe qué? ¿Su hermano es o no es compatible? Pero este no es un caso aislado. En esta casa de salud encontramos a otra madre de familia quien también señala que el principal problema para obtener un trasplante son los trámites burocráticos. Trámites antes de ayer los entregaron ya y ahorita otra vez los rechazaron porque les faltan otros papeles. De aquí dijeron mínimo siquiera unos tres, cuatro meses que nos ayuden a agilizar los trámites. Y mientras tanto la enfermedad del menor sigue avanzando agresivamente. Está todo su cuerpito amarillo, no puede alimentarse normalmente, pasa casi todo el tiempo somnoliento. Solicitamos una entrevista al hospital Carlos Andrade Marín. La entidad señaló que se pronunciará una vez que cuente con la información completa del caso.